Ya lo tenemos conectado a través de Zoom a Alejo Alguacil, recordemos que es subsecretario de Cultura y Educación del Municipio y le vamos a dar la bienvenida aquí a la radio del Canal del ECO. Alejo, ¿cómo estás? Andrés Sánchez, te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días, Andrés. Buenos días. Bueno, Alejo, a ver, estamos algo inquietos por conocer, ¿no? Bueno, finalmente si ya hay algunos criterios preestablecidos en relación al fondo, que finalmente concretó la firma, recordemos el Ministro Augusto Costa el viernes con el Intendente, al fondo que va a derivar precisamente dinero para lo que es Turismo y Cultura. Bueno, ¿qué precisiones tienen al respecto por el momento y en qué están trabajando? Bueno, básicamente el fondo responde a la reglamentación que tiene que ver con la creación de un catálogo que elabora la provincia de Buenos Aires con trabajo en conjunto con los municipios y se va a destinar un fondo, o sea, ya se destinó un fondo, que son 300 millones de pesos en los 135 municipios. En el caso de Tandil, superada, digamos, de público conocimiento, el escollo reglamentario que tenía que ver con la posibilidad de que al municipio lleguen los fondos. Finalmente se firmó un convenio particular entre el Intendente y el Ministerio de Producción y bueno, con la misma reglamentación del Fondo Cultura Turismo se va a empezar a proceder a otorgar los fondos, digamos, a los espacios culturales en el caso de la Subsecretaría de Cultura o lo que le corresponde a Cultura. Bien, a ver, Alejo, de lo general o particular, ¿qué se entiende por espacios culturales? Y finalmente, bueno, ¿cuántos forman parte de este catálogo? En total hay una inscripción de 57 espacios culturales, los espacios culturales, según la concepción, digamos, que le ha dado provincia, tiene que ver con donde se desarrollan actividades culturales, formales o informales, que más con un, en términos generales, que son los clásicos espacios culturales que reconocemos nosotros por ordenanza, pero también los que se encuentran por fuera, como por ejemplo algunas bibliotecas, peñas y demás, que quizás no entran dentro de nuestra ordenanza, porque ya sea porque tienen ordenanza propia, en el caso de las bibliotecas, o porque tienen, digamos, otros acompañamientos en cuanto a sus actividades. Bien. Ahora, lo que se está tratando de abordar en estos momentos, en distintas reuniones, bueno, con los sectores, imagino, es establecer cómo van a ser esos criterios de distribución. ¿Hoy han avanzado algo al día de hoy? Nosotros estamos elaborando en la Subsecretaría de Cultura criterios específicos que tienen que ver con que van a otorgar estos fondos a los espacios culturales, como decía, y obviamente también van a faltar, o sea, nos falta, la reunión con los espacios representantes de los espacios culturales que la vamos a convocar, y parte de la oposición y el oficialismo del Consejo Deliberante, como quedamos en acuerdo la semana anterior. Bien. Recuerdo lo que había establecido provincia, Alejo, era 8.600.000 pesos, más o menos, imagino, bueno, para ambos sectores. 8.800.000 pesos. 800.000 pesos, perdón. Específicamente a Cultura, ¿cuál es la proporción que les llega? Nosotros estamos calculando que son 1.817.000 pesos, más o menos. Ajá. Para 57 espacios. Ahora, en este sentido, ¿qué variables estudian en los espacios? A ver, no sé si tiene que ver con infraestructura, con cantidad de personal que haya existido, porque recordemos que, por lo que dijo Costa, es un fondo afectado para atender todo lo que tenga que ver con protocolos, bueno, y cuestiones relacionadas a COVID. Sí, básicamente lo que establece la reglamentación de la provincia es que tiene que ser implementado en cuanto al gasto para poner en funcionamiento los espacios culturales y la tarea que se necesita para adaptar estos espacios en cuanto a los protocolos vigentes. En el caso de Tandil, digo, y yendo un poco a lo que charlábamos con respecto a esta discusión que se había generado, y sobre todo con la cuestión de la reglamentación, en el caso de Tandil, ya hace un tiempo que hay muchos espacios culturales que están abiertos. Claro. Que no es así en el caso del resto de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, obviamente hay muchos de estos criterios que se van a estar discutiendo en torno a las reuniones que vamos a convocar desde la Subsecretaría de Cultura. Bien. Lo que podemos sí decir es que al momento de otorgar estos 8.800.000 pesos, la provincia no lo hizo por PUD. Lo que hizo fue, según la cantidad de inscriptos que tuvo en la provincia de Buenos Aires, que en el caso de Tandil fueron 276, entre cultura y turismo, se destinó un porcentaje por cada uno de esos inscriptos. Algo similar nosotros obviamente tomamos de ese concepto de distribución para lo que es cultura y turismo. Ya el ministro anunció el viernes pasado, cuando estuvo con el intendente, que va a haber una segunda etapa de este fondo para el cual la gobernación está previendo alrededor de 500 millones de pesos, por lo tanto estamos actualizando todo lo que tenga que ver con la inscripción a los catálogos. Obviamente esperar las noticias y tratar de resolver rápidamente lo que tenga que ver con la asignación de este fondo más la rendición de cuentas, digamos, que conlleva este fondo. Claro, porque esto, digamos, necesita que cada espacio también rinda cuenta de qué compró y en qué se implementó esa partida de dinero que le ha llegado. Claro, si bien no establece cómo otorgarlo, lo que establece la reglamentación de provincia es en qué gastarlo. Bien, exactamente. Tiene que ver con la adaptabilidad de los espacios a lo que tenga que ver con los protocolos para funcionamiento. Bien. Lo que estamos viendo en cuanto a la reglamentación y letra chica de la reglamentación de provincia tiene que ver a ver si podemos extender lo más posible para permitir el gasto y así su rendición por parte de los espacios. Para que también le sirva a los espacios culturales a tratar de solventar lo que significa el mantenimiento de tanto tiempo cerrado o parado. Bien. En este sentido debemos decir, Alejo, vamos a recordar que estamos dialogando con Alejo Aguacil, subsecretario de Cultura y Educación Municipal. En este sentido es un sector que se ha hecho escuchar, se han visibilizado distintas manifestaciones no artísticas, culturales, bueno, para que lleguen distintas ayudas concretas. Desde aquí, desde lo local, finalmente, ¿qué se pudo lograr? Porque tenemos entendido que se ha presentado lo que es un fondo de impulso cultural, ¿verdad? Así es. Tiene que ver con el análisis del actual financiamiento que hay, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. El fondo de impulso cultural, digo, lo que es el fondo de impulso cultural, tiene que ver con atender a algunos sectores de la cultura que nos quedaban por fuera de esto. Básicamente, contempla apoyos económicos extraordinarios a proyectos artísticos y también a espacios culturales. A partir de un acuerdo que firmamos con la universidad, a partir del 15 de octubre hasta el primero de noviembre, se encuentra para inscripción online, tanto en la página oficial del municipio, en el link de cultura, como en la página oficial de la UNICEN, la posibilidad de presentar los proyectos artísticos y la inscripción de los espacios culturales para solicitar algún financiamiento. Bien. ¿Ese financiamiento es, digamos, es un monto reembolsable? ¿Se da por única vez? Es por única vez y va a conllevar, digamos, una rendición en base a lo que se gaste para, ya sea para el proyecto o para el espacio cultural. Toda la parte de reglamentación de aplicación de este fondo la podemos encontrar en la página oficial del municipio y en la página oficial de la UNICEN. Bien. ¿Y cuál es el monto que se ha presupuestado para este tipo de, bueno, de nueva herramienta? Son proyectos que se van a presentar, van a poder ser financiados entre 5.000 y 15.000 pesos, al igual que los gastos que tengan los espacios culturales. En total es un fondo, una primera etapa, como lo planteamos de la subsecretaría, en acuerdo con la universidad, en total de 500.000 pesos y vamos a estar tratando de elaborar, ni bien se ejecute esta primera parte, una segunda parte que es un compromiso asumido, el poder desarrollar las líneas de financiamiento con la Asamblea de Autoconvocados. Bien. Debemos recordar que también tuvimos aquí en los micrófonos la palabra de algunos representantes del sector que se están manifestando allí en la Aureta de la Plaza y nos decían que para ellos por ahí este fondo les resultaba insuficiente teniendo en cuenta que, bueno, el área específica de la que sos titular tenía presupuestado 20 millones, ¿no? El presupuesto que, por supuesto, se diagrama en diciembre de 2020. ¿Ese dinero va a ser en el trayecto del año subejecutado? ¿Qué es lo que va a pasar con el resto de fondos? ¿O si son partidas que tuvieron que redireccionarse? No entendí si dijiste que en cultura tenemos 20 millones de pesos guardados y no lo estamos usando. A ver, eso es lo que manifestaban precisamente, bueno, una de las personas que también, bueno, estuvo frente al micrófono aquí y dijo, nos van a dar fondos por 500 mil pesos y sabemos, porque pudimos averiguar a través de lo que es, bueno, la información pública, que es un área que tiene 20 millones de pesos para gastar, que le han sido presupuestados 20 millones. ¿Esto es así? ¿No es así? Y si, bueno, y si es de esta manera, yo muchas veces... No, a ver, uno cuando aprueba un presupuesto, en diciembre del 2019 fue en este caso, uno, un presupuesto implica una proyección y a su vez una proyección de recaudación. Digo, la emergencia sanitaria que cae en abril, básicamente, retira todo lo que tenga que ver con los fondos afectados del municipio para que sean volcados a la emergencia sanitaria. Bien, o sea que los fondos afectados al área fueron redireccionados, digamos, para atender las cuestiones... Lo que son los fondos afectados. Sí. Pero por otro lado, le da las atribuciones al Intendente para poder realizar las erudaciones presupuestarias en torno a esto. Bien. Ahora, el presupuesto, cuando uno lo aprueba en diciembre, no quiere decir que tenga los miles de millones de pesos que aprobó en diciembre a partir del primero de enero. Claro, los tiene que ir recaudando. Es una recaudación que se va haciendo. Bueno, digo, lo mismo le pasa a la provincia y lo sostuvo el ministro cuando dio la explicación de que son 300 millones de pesos que están volcados únicamente a espacios culturales porque es una de las maneras de lograr la ayuda directa. Nosotros lo que hacemos, digo, 300 millones a la provincia es un número, si bien significativo para el ideario que nosotros tenemos en una ciudad, para una provincia donde tiene miles de miles de miles de millones de pesos, es una cifra bastante baja. Bien. Ahora, me parece que tiene que ver con la estrategia de financiamiento que uno puede dar del Estado Nacional, del Estado Provincial y del Estado Local. Digo, nosotros no resumimos únicamente los 500 mil pesos que son afectados dentro del Fondo de Impulso Cultural. Nosotros resumimos la política de la Subsecretaría de Cultura en el sentido de haber armado mesas de consenso con los espacios culturales, con los movimientos de artistas independientes. Armamos un comité de músicos para una ejecución de fondos que incluso tenía, a disposición, la Subsecretaría de Cultura. La implementación de la ordenanza de espacios culturales que tiene que ver con lo que nos piden en algún momento, que tiene que ver con las exenciones de las tasas. El tema, ya anunciamos que vamos a estar implementando la totalidad del fondo del CMTI. Otra discusión fue la elaboración de todos los protocolos que armamos para poner en funcionamiento los espacios culturales cuando en toda la provincia básicamente están cerrados. Digo, todo esto tiene el acuerdo con la usina en su momento que salimos a anunciar por el tema de las tarifas. Todo esto tiene que ver, obviamente, con atravesar una dificultad económica que nosotros en ningún momento negamos, digo, y que con el andar que va teniendo la sociedad y obviamente con la recaudación que va retomando el municipio, digo, hay que tender a tratar de normalizar las erogaciones presupuestarias. Pero la foto la vamos a tener a ciencia cierta en diciembre cuando cierre el ejercicio económico y vamos a decir, el municipio presupuestó mil millones de pesos. ¿Cuánto recaudó? Setecientos. Bueno, faltaron trescientos. Entonces, la verdad que es una discusión bastante tramposa, digo, y los municipios del interior, la verdad que la están pasando bastante complicada. Digo, porque cuanto más chico el municipio, más volcado a la dependencia de la provincia de Buenos Aires en cuanto a su participación. En el caso de Tandil, es el 50% que nosotros dependemos de los envíos de la provincia. Digo, el fondo educativo, por ejemplo, que se están presentando proyectos en relación a la educación, tiene que ver con que ahí hay plata. Bueno, pero el fondo era de 150 millones. A fin de año van a llegar entre 50 y 60 millones menos. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la plata para poder financiar los proyectos extras que se están presentando? Bien, queda claro. No tenemos que hacer pase, es verdad. Pero ese valor de dinero que implica no haber tenido el pase, no solventa el recorte que se va a tener en el fondo educativo. Bien, te agradezco la explicación porque, bueno, ha quedado claro respecto a esta interrogante. Nos decías entonces que este fondo de impulso cultural, hay tiempo hasta el 1 de noviembre para escribirse. ¿Cómo lo pueden hacer aquellos interesados? Lo pueden hacer, en las redes sociales están los links, pero si uno se quiere dirigir directamente a la página oficial del municipio y a la de la universidad, ahí hay unos catálogos, unos, perdón, unos formularios Google que los puede llenar fácilmente y, bueno, vamos a estar resolviendo con la gente de la universidad a partir del 1 de noviembre, todo lo que tenga que ver con las inscripciones, seleccionando los proyectos y los espacios culturales que están inscritos. Perfecto. Alejo, te agradecemos muchísimo por esta comunicación con la radio y con el canal del ECO, ha sido muy amable. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, y déjame solamente decir que estamos haciendo todos los tandilenses un gran esfuerzo y desde el área de cultura venimos trabajando en el diálogo con consenso de todos los sectores, implementando cada una de las medidas que se han llevado a cabo. Y, por supuesto, el compromiso de seguir haciéndolo así. Bien, muchísimas gracias nuevamente, buena jornada. Alejo Aguasil pasó aquí por la radio y por el canal del ECO, por Informadísima, Secretario de Cultura y Educación. Bueno, dando cuenta de estas dos cuestiones, se está trabajando precisamente a partir de ahora a ver, bueno, cuáles son los criterios que se van a utilizar para repartir lo que es este dinero, este fondo que ha llegado de provincia después de, bueno, algunas idas y vueltas que ha tenido aquí con el municipio. Pero recordemos que Augusto Costa, el Ministro de Producción, Innovación y Tecnología, estuvo aquí presente el viernes y, bueno, ha otorgado los fondos para turismo y para cultura específicamente. Hay 57 espacios que forman parte del catálogo y le va a corresponder al área 1.817.000 pesos, es lo que nos decía Alejo, más el Fondo Municipal de Impulso, bueno, que pueden ingresar a las redes sociales para precisamente conocer de qué se trata.